Cuando llueve se va a riar, tengo que bajar muchas veces con la niña, casi que día, casi me resbalo con ella y me caigo. El papá, el papá, el papá, la niña no la quiere, entonces me lo acabo y me llora. Un día nos vio aguantando hambre, entonces salió a robar esa noche y lo cogieron preso. La tristeza, no poderles brindar un pedazo de carne, un pedazo de pollo. Es que yo antes tenía una alcancía de metálica de Goku y me la robaron, con tres mil pesitos. La pelada, ¿por qué? Nosotros no tenemos el papón y mi papá está en la carne. Me da mucha tristeza por eso. No tengo como a veces un prególico de siempre. No tengo como a veces un prególico de siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.